Nuestra seronía dominical, un oficial de reloj en el centro del templo Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Alerta que llegamos los uneños, con los bombos las banderas, con el corazón de Andrés Tranquilo, habrá paso ahí en el medio, mientras entran los muchachos con todo su carnaval Muchachos, aquí les estoy camellando ya el tema de Armani Según las sugerencias que todos me han hecho, vamos a trabajar duro La parte de que él se quiso quedar y prefirió quedarse que irse Metámosle algo que ya está en el corazón de todos nosotros Como que él sepa que se va a quedar aquí por siempre Algo como la nacionalidad, porque finalmente a todos los que han venido acá Que son de otro lado, les hemos dicho como argentino o venezolano O de donde haya venido, siempre lo hemos tratado pues como tal Valorarle que es de otro lado, pero que se sienta de acá Entonces voy a camellarle al tema y les voy mandando pues como apartaditos a ver qué opinan A sacar una melodía y les cuento, listo muchachos Hoy estamos en mi casa Estamos viendo todo el proceso de lo que es grabar una canción para Franco Armani Es un proceso similar al que vivimos cuando tenemos ideas para canciones que son enfocadas a nacional En este caso la inspiración y todo ha sido Franco con sus atajadas, con su lealtad Con su capacidad de salir adelante, con su humildad y con la sorpresa que nos dio a todos Cuando quiso quedarse teniendo ofertas millonarias en otro lado solo por querer llegar a la gloria con nacional Franco Armani cuando llegó a nacional Nosotros pensábamos como ¿y este quién es? ¿a quién nos trajeron acá? ¿qué tapado nos metieron? Porque eso pasa cuando llega alguien que no tiene mucho nombre a un club grande Nacional es un club grande y el hincha nacional está acostumbrado a haber grandes contrataciones El hincha nacional es muy exigente en cuanto a eso Nosotros decidimos aguantar Armani y ver que era lo que traía y creo que la historia nos ha demostrado que es mejor que los jugadores Cuando llegan sin nombre llegan a querer hacer su nombre acá Y Franco hizo eso, Franco estuvo, fue suplente mucho tiempo, llegó hasta el tercer arquero Franco pues en los planes del técnico de paso ¿no es cierto? Pero Franco estuvo ahí siempre, se aguantó una lesión acá importante Se recuperó y hoy en día para nosotros representa todo lo que es ser un jugador de nacional Se hizo hincha nacional, yo creo que si uno le pregunta hoy a Franco Armani por nacional Creo que le habla uno hasta del sentimiento de ser hincha porque creo que se hizo hincha aquí Y lo sentimos así, lo sentimos hincha, lo sentimos que le duele Sentimos que Franco llegó a este club y dijo esta es mi gran oportunidad de la vida La sintió así, es un gran arquero pero difícilmente logra en otro club lo que ha logrado en Nacional Hay jugadores que se hicieron para una institución y Franco se hizo para Nacional Franco Armani hizo en Nacional y nos sacó la canción de la manga O sea, nos dijo necesito que me hagan una canción con sus actuaciones Con sus actuaciones tanto en lo profesional, o sea, las atajadas como fuera de la cancha Donde dice me quiero quedar acá Franco Armani merece esto y mucho más El día que se vaya porque es inevitable que algún día deje el fútbol Porque si es por nosotros que le quede para siempre, hasta su último día Y acá haremos todo lo posible para que también las directivas sientan Que es una persona que debe estar aquí siempre Se casó acá, o sea, él tiene su esposa que es paisa Y eso lo hace ya como uno de los nuestros Nosotros lo sentimos a él como un sureño más, como un antioqueño más Así habla extraño A ver, Nacional En el arco Ha tenido históricos, pues O sea, uno de los jugadores más grandes de toda la historia del fútbol mundial José René Higuita, el loco Estuvo con el buzo de Nacional Y ganó la Copa Libertadores con Nacional Y atajó cada penalti en la final O sea, fue determinante Nacional, a través de la historia, ha tenido arqueros determinantes en los títulos Es muy fácil que un goleador sea ídolo Es muy fácil que un 10 sea ídolo Pero hacerse ídolo bajo los tres palos es mucho más jodido En la retina del Inchal Verde está Navarro Está Higuita Está Calero Está David Está Gastón Y ahora está Armani Creo que estoy pasando por el arquero más importante en la historia nacional Determinantes en títulos Porque es que Una cosa es pasar en una institución mucho tiempo Pero que no pase nada Pero cuando sos determinante en la consecución de un título Sí es muy importante Y con el tema de que Franco Armani Tiene todos los récords en títulos Pues en el arquero con más títulos en la historia del Verde Esto es como la idea básica Pues no sé qué penses al respecto Y... ¿Las apretadas? ¿Las de la huelta o la de Navarra o qué? Sí pues pero hay que repetirlas pues Y lo que yo pensaría es Es meterle otras guitarritas Que les tiremos unas Unas tomitas de ovus Se llama Franco Armani Es argentino En ídolo Verde Olaga Se ha convertido Se quedará por siempre en nuestra historia Él no quiere la plata Quiere la gloria La hinchada voz se agradece Toda la entrega y pasión Sos un grande Franco Armani Te llevamos en el corazón Pienso que Franco Armani Para la barra desde mi percepción Es un símbolo obviamente de grandeza Por todo lo que ha logrado en su carrera con el Verde Y más allá de eso Significa para mí Y sé que para muchos de la barra Lo que es la lealtad La tenacidad La superación Que siempre ha sido muy amistoso con la barra Muy respetuoso con la barra Tiene los códigos que para nosotros son muy importantes Como hinchas Montoya a Marco Armani Marco Rubén Armani Montoya Armani Increíble Armani tiene convida nacional en la Copa Libertadores Aquí en el gigante de rollito El que sea gigante Armani Puede ser de eso Puede ser de eso Más significativas De lo que ya hoy es Franco Pues como para nosotros la hinchada Y para la historia nacional Como Nacional es el gran campeón Hemos tenido la fortuna de tener Ídolos nuevos e ídolos viejos Pues ni hablar lo que hemos hecho con el Tino Con Chicho Con Aristi Que son ídolos de vieja data El Loco y Guita Amaturana Juan Pablo Ángel A Estefan Medina Cuando lo ficharon Del fútbol mexicano Cuando se fue el propio Osorio Lo que hicimos por Gastón también en la sede Creo que fue algo muy emotivo Se le caían las lágrimas a Gastón ese día Ahora esta Armani En este caso no fue que se fue Sino que antes se quedó Y eso fue lo que movió Todo esto de la canción La canción se la ganó hace rato O sea estamos en Mora Y hacerle una canción a Armani Pienso que este tipo de homenajes Que se han venido haciendo Es porque se los han ganado Precisamente por ser De esa raza distinta A ese jugador Que más allá de ser un jugador profesional Se enamora de estos colores De esta camiseta Y este club Se enchan Marfer Fuermani Es argentino El libro de Alberto Lagas Se convertido Se quemará por siempre Nuestra historia Él no quiere la plata Quiere la gloria La hinchada Vos se agradece Toda la entrega y pasión Sos un grande Franco Armani Te llevamos en el corazón Ya ganamos Perdimos Igual nos divertimos